Más actividades del Colegio Yapeyú, en este caso, la Expo Orientación. La Expo Orientación es una muestra de los trabajos que realizan durante el año los chicos, en este caso, de las dos orientaciones del ciclo superior, Economía y Ciencias Naturales. ¿Cuál es el objetivo que persiguen? El objetivo es justamente compartir los aprendizajes del año y, en particular, tratamos de hacer una muestra interactiva donde el visitante pueda participar de las distintas propuestas que ofrecemos. Hablemos de esos trabajos que se presentaron, profesora. Buen día. Los trabajos tienen que ver con los contenidos específicos de las materias orientadas de cada una de las modalidades. Y esta muestra también tiene por objetivo acercar más a los futuros ingresantes a estas orientaciones y a los padres a situaciones de la vida cotidiana. Por ahí, al ver un programa de la materia, ellos todavía, como son chicos, no relacionan con qué carrera en el futuro tienen relación. O, inclusive, otras situaciones. No se imaginan dónde los podrían aplicar. Entonces, tratamos de que la muestra tenga que ver con la vida cotidiana para que ellos, por lo menos, identifiquen qué cosas les gustan o no les gustan o para qué contenidos tienen habilidades. Entonces, de esa manera les sirve justamente como una presentación de las dos modalidades que tiene la institución. ¿A ustedes, como profesores, qué evaluación pueden hacer o qué balance? ¿Con respecto a la expo? Con respecto a los trabajos, ¿cómo están orientados los chicos? Muy bien. Realmente, los chicos tienen un sentido de pertenencia muy marcado a la modalidad que eligen. Ellos realmente se comprometen muchísimo, disfrutan mucho de la expo y con respecto a su colaboración no nos podemos quejar. ¿Se perfilan para qué carreras, profesora? Bueno, básicamente, en realidad lo que tratamos de que los chicos comprendan y sus familias es que, más allá de la orientación que elijan durante la educación secundaria, están, digamos, están capacitados para elegir cualquier carrera. No condiciona su futuro universitario la modalidad que escojan en este momento porque, bueno, son pequeños, ya en cuarto año ingresan a una modalidad en los últimos tres años del ciclo superior, pero esto no debe condicionar la carrera universitaria. Tenemos alumnos que perfilan para diferentes carreras. Nuestros egresados actuales están estudiando diversas carreras y no están condicionados por la modalidad. Eso es importante porque les lleva tranquilidad a los chicos que tienen que tomar una decisión y también a sus padres.